Y ya está con nosotros nuestra querida Alondra, nuestra majestad, la reina del carro alegórico de Telever. ¿Cómo estás, Alondra? Me. Dice, bien. Bien. Obviamente feliz, ¿verdad? Me desmayacé. La cara que me ha ido. Estoy de maravilla. De maravilla. De maravilla. De maravilla y brillante. Sí. Y nosotros estamos también de maravilla y contentos de que seas parte de esta fiesta, Alondra. ¿Se acuerdan? ¿Recordarán ustedes que hace algunos días platicamos con Alondra vía internet? Sí. Cayó de sorpresa, ¿no? Sobre todo para la familia, su hermano que también está aquí con nosotros. Joaquín, ¿cómo estás, Joaquín? Qué gusto que estés aquí. Julián. Julián. Julián, perdón. Platícanos cómo fue, o sea, porque tú inscribes a Alondra, ¿no? Sí, yo la inscribí. Ajá. Hace dos años, ella, por parte del DIF municipal de Martínez de la Torre, la invitaron para participar como reina especial en Martínez de la Torre en el carnaval. Este, la pide el alcalde. Tenemos el orgullo y el gusto de ahora sí poder representar allá a las personas especiales. Y entregó corona, todo el recorrido, porque le encanta la fiesta, la algarabía, vaya. La paquete. Fiestera y bailadora a más no poder. La pachanga. La pachanga. La pachanga. En fin, jarochos. Ajá. Y esta ocasión, llego yo una noche de trabajar a casa y me dice mi mamá, oye, que vi en la relajada que están para reina del carro alegórico de Televen, inscribe a tu hermana. Y yo con mi cara de que, ajá, sí, luego. O sea, lo tomé así como de que mi mamá está volando mucho. O sea, se fue muy lejos. Mi mamá era de llamar a mí. Ajá, ya ves. Y este, y ella sin, ahora sí, sin preguntarme ni nada, yo vengo, tomo unas fotos, las mando vía Messenger a la página de Telever. Y resulta que la seleccionan. Una mañana me despierto y veo su fotografía allí y pues lo primero que me imaginé, dije ah, pues vamos a ver. Sí. Vi, eran ciento veintitantas participantes. Sí, sí, eran bastantes. Eran bastantes. Y empezamos a ver y pues ya había personas que llevaban que los ochocientos, que los seiscientos, y cuando yo a ella la empecé a compartir, dije no, pues la llevan de, de ventaja, o sea, no me imagino. O sea, tú, tú, digamos, tu función fue de RP de, de Alondra. Ajá. Qué bien la campaña, ¿eh? Vengo y pues la comparto, y como tengo varias amistades, empiezan y pues a dar like y cuanta cosa, y vienen ellos, y voy a compartir con amigos, ok, cuando nos dimos cuenta, Alondra ya estaba, pero... Arriba, nosotros también nos quedamos así de guau. Despuntando, despuntando. Sí, porque aparte, y vas muy rápido, Alondra, tienes muchos fanseses, allá en Martínez de la torre. Sí. De los de aquí en la ocho. Muchos. De los de aquí en la mami. Estás. Que por cierto, aquí está, aquí está, ¿verdad señora? ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Que fue con quien platicamos en el enlace, ¿no? Así es, también. Estaba su mami, y ahora pues, por supuesto, acompañándola. Alondra, qué bonito que te diviertas en estas fiestas. Sí. Te faltan unas semanas para que inicie el carnaval. Ya estabas aprendiéndote unos pasos, ¿o qué? Sí, muchos. ¿Sí? Muchos. Ah, bueno, ya los tienes ahí ensayados. Sí. Eso me parece genial. No, 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 mi niña. Y yo le enseño a bailar. Ah, tú le pones la coreografía y todo. Sí, no, 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 no. Oye, ¿y cómo, y el largo, largo... ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a saludar? Ay, mira. A ver, mándale saludos a tus papás que ahí te están viendo y los estamos viendo en pantalla, a ver, saluda. Eso, ¿no? Pues ya lo tienes Oye, aparte Alondra, tengo entendido Que tú modelas y todo el asunto ¿Verdad? Sí, me mira Sí, qué padre. Apenas lleva Dos, tres pasarelas que la han Invitado. Tres pasarelas Esta última fue por parte de Una escuela de Estilismo y de Diseño e imagen Y también me la pidieron Oye, ¿puede ser tu hermana? No sabían Nada de que iba a ser ella la representante Del carro alegórico de Telever Pues yo ahora sí con gusto les dije, como a ella le gusta Pues está bien Ahora sí se las prestamos Y ella que le encanta La fiesta Pues para ella ahora sí fue lo mejor Oye, Alondra Pues qué tal si invitas a todas las personas A que cuando vean El carro alegórico de Telever, pues te manden besos Que hagan la señal de Telever Que te visiten Tú lo sabes, que hagan la señal de Telever Nos vemos por Por Telever De verdad Muchísimas felicidades Muchas gracias Sobre todo a tu hermano, ¿verdad? Que fue el que inició todo este proceso Y yo sé que el estar aquí el día de hoy Pues implica también Ciertos esfuerzos como Despertarte muy temprano Viajar, ¿no? Son qué, como tres horas Tres horas y media Tres horas y media Nos decían que a las cinco de la mañana A las cinco y veníamos a tiempo Pero hubo por ahí un percance Con un oficial Y ya Nos retrasó un poquito Pero al parecer creo que la reconoció Porque dice Bueno, ¿y a dónde se dirigen? No es que vamos a entrevista De mi hermana Que va a ser reina Del carro alegórico de Telever Ah, mi hijo va a ser el rey infantil Del carnaval de aquí de Veracruz Dice Ah, ¿por qué no? Ajá, dice Tocaron fibras Dice, entonces no hay ningún problema Y gracias al oficial Si es que nos está viendo su familia Ah, qué buena onda Qué padre Qué lindo detalle Para que pudieran estar aquí El día de hoy Aquí con nosotros Así que eso se los agradecemos infinitamente Alondra Mándale un beso a todos Tu público A todos tus fans Así, mira Así Eso chico Esa es la actitud Es enorme Pues ya saben Este próximo carnaval Vamos a ir acompañados De una super reina Que es Alondra Felicidades Alondra Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Muchísimas gracias Gracias a ustedes